Continuamos, señoras, en este especial de arte y medio desde la funerera de Blandino, pues, compartiendo con todas las personas, comunicadores, gente del pueblo que ha pasado por aquí, se ha dado cita para darle su último adiós especial a Adol Comporar de los Santos. Ciertamente, don Corpo nació en un pueblito muy humilde, muy pobre, de la provincia de Sánchez Ramírez, y de ahí, justamente, cuando en la década de los 80 surge su programa, el sábado de Corporán, como decía uno de los entrevistados, pues, quitarle quizás el hambre o ayudar a tanta gente necesitada de esa necesidad que él vivió en Carne Viva, porque recordamos que don Corpo nació en Bogotá y fue ejerciendo muchísimos trabajos muy humildes. Y estamos compartiendo ahora con Yelix Salora, que forma parte de esa gran familia. Desde hace muchos años fuiste nuera y te quedaste siendo nuera y casi la de don Corpo n. ¿Cómo te sientes, Yelix? ¿Cómo me siento? ¿Cómo se siente un país? ¿Cómo se siente cada dominicano que ha visto estas imágenes en las diferentes colonias, ya sea en Europa, en Estados Unidos, donde quiera que haya un corazón dominicano? Bueno, está y estará el señor Rafael Corporán de los Santos, como bien apuntas, dándole apoyo a la familia y tratando de buscar la forma de informarle a ese pequeñito que lleva por nombre Alan Corporán de lo que está pasando. Son cinco añitos y es una de las cositas más difíciles ahora mismo con las que tenemos que lidiar su papi Rafito, su misma tía Cristian, su abuelita. Y nada, de verdad, agradecerle a ustedes y a todas las personas que se han hecho presentes y desde temprano ahora de la madrugada con la noticia y ya tú ves con todo lo que ha pasado. Hace un momentito pues hablabas justamente de ese gran corazón tan humano, tan solidario de don Corporán, que tuviste la gran oportunidad de conocer muy a fondo. ¿Cómo vas a recordarle? ¿Cómo lo voy a recordar? Lo voy a recordar como un líder, como un héroe, profeta en su tierra, ¿quién dijo que no? Y como un hombre que más que vivir una historia y dejar un legado fue en carne viva lo que es la palabra superación, lo que es la palabra perseverancia, lo que es la palabra amor. Y creo que pocos comunicadores, pocos productores, pocos políticos, porque en una época lo fue, pueden decir que le dieron tanto a un país. Y si bien es cierto que ese ningún tipo de abolengo, como le apuntaste, de ser limpia botas, llegó a ser don Corpo, jamás se olvidó de dónde vino. El que se olvida de dónde viene, simplemente no sabe dónde va, eso es simple. Y para mí, lo que la gente me tilda, ya sea de humilde, de todas las cosas positivas que pueden atribuirse al trabajo de esta servidora en los medios hoy en día, yo puedo decir que se lo agradezco a don Corpo porque fue mi gran escuela, no la mía. O sea, mi escuela, mi universidad, mi posantilla, sabado de Corporán para una gran parte, por no decir casi todos los talentos de la República Dominicana en todas las áreas, desde la producción, desde la animación, proyectos musicales que hoy tienen éxito, se le debe a esa gran plataforma que le regaló al país don Rafael Corporando Los Santos. Así es, Yeliza, muchísimas gracias y como tú dices, como tú apuntas, no solamente tu escuela, sino de muchos, muchos comunicadores que pudieron encontrar allí una oportunidad, un espacio con todo el cariño del pueblo para proyectarse en la comunicación y también, claro que sí, muchos artistas que allí debutaron y que gracias a la gran producción de Sabado de Corporán, que por 25 años se mantuvo siendo líder en el país, a través de Colorvisión en todos los corazones, en todas las casas, un toque de queda en los sábados y muchos talentos, como ya te decía, pues allí tuvieron la oportunidad de aprender, de crecer y de madurar. Gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes y de verdad que esperemos que les sigan más seguimientos de cerca, muchísimos detalles. Fue un gran hombre, lo fue y fueron solamente 25 años en la televisión, fueron 25 años de cosas buenas al público. Imagínate lo que la gente no vio, imagínate la labor que se hace de ahí a diario, que lo acepto en un semáforo, que lo hago yo. Imagínate esos años que no fueron televisados. Así que los invito simplemente a que investiguen, a que indaguen y que muy prontamente se ha incluido en muchos libros la biografía para la educación de nuestros colegios y universidades de un don Rafael, con el plan de los santos. Gracias, Wanda. Gracias a ti. Y que así sea. Vamos a pausa comercial y cuando retornemos continuamos.